Es que dice que este tiene un flor que se llama pensamiento. Voy a comer para poder pensar bien. Voy a probar. Sí, me encanta todo. Aquí me quedo. Aquí me quedo. Azúcar y canela, está enorme. Hola a todos, ¿cómo están? Hola, buenos días. Todavía seguimos aquí en Ciudad de México, una ciudad maravillosa. Ayer estábamos un poco preocupados porque pensamos que iba a llover muchísimo, ¿no? Había mucho viento, pero gracias a Dios no llovió mucho. El clima está perfecto, nada frío, nada calor. Perfecto para ir a desayunar a un lugar diferente. Este lugar lo conocimos Samuel y yo por el canal de Solecito, por un video. Y cuando vio a Samuel, llegó corriendo y me dijo, hay que ir aquí, hay que ir a conocer. Y por fin, más de un año, ¿verdad? Un año y medio. Sí, por fin vamos a conocer el lugar y también les voy a presentar porque sé que les van a encantar. Estamos esperando el Uber y ya quiero que llegue porque tengo hambre. Sí, sí. Sí. Vamos. Vamos, vamos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, nosotros somos España de maíz sin nombres, somos un restaurante que no maneja menú. Lo que hacemos es preguntarle a cada uno de ustedes si tienen alergias, restricciones, algo que no coman o que no les guste, ya que todos los platos que salen son sorpresas, a base de maíz y con ingredientes de temporada. Entonces, ¿comen de todo? Sí. Huevo, ¿qué es? Yo, mariscos no. Mariscos no, muy bien, no trabajamos malditos, no se preocupen. Yo chile, ¿verdad? ¿Ustedes chile? Ok, vale. Y huevo. Huevo, sí. ¿Sí? Perfecto. Lo más picante va al centro, tú decides si ponerle o no, lo demás, los más platos tienen su propia salsa, pero no son picosos. Muy bien. ¿Van? Muy bien. Les vamos a traer un plato a cada quien diferente y cada que ustedes terminen yo les pregunto si quieren otro. Ajá. Así es que ustedes digan basta. Va, de beber les ofrezco café de la olla, agua de guayaba con tuna. Un café de olla. Claro. ¿También? ¿Agua de tuna qué? De tuna con guayaba. Agua de guayaba. Claro. ¿Con hielo está bien? Sí. Muy bien. Comenzamos, chicos. Gracias. Gracias. Permiso. ¡Wow! Lo que vi del video es que no te da en un vaso tu agua. Te da así como en un poco. Les regalamos una tortillita con queso y salta para que prueban. Esa salsa es de chile manzana, así que pica. Ah, ok, ok. Muchas gracias. ¡Qué bonito! ¿El puerquito? Está blandito. ¿El puerquito? Ay, gracias. Claro. Muchas gracias. ¿No hay que no hay más? Es que en su video, en el video de mi amiga Solesito le dio así como en medio coco. Ah. Sí, sí, sí. Mi café de olla. Esa también es la mexicana. Sí. Ah, es súper. Una boba. No, tú tienes que probar esta. Sí, me encanta el café de olla. Es que no está dulce, pero tiene todo aroma. Sí, los dos. Sí, los dos están de ricos, de riquísimo. Parece que hay una olla de presión hirviendo. Pero ese es el chiste, ¿no? De aquí, que esté así como todo abierto, todo con ruido, pero ya sabes lo que está preparando y se ve de aquí. Entonces está muy bonito. ¿Está preparado? A comer, sí. Estoy lista. Me está encantando. Me está gustando demasiado este restaurante. Toda la ciudad, ¿de verdad? Ay, no queremos... Ya salió. Muchas gracias. Taco favorito de la casa. Es una tortilla con quesillo, hoja santa, flor de calabaza, aguacate por debajo del rollito de huevo, jitomate cherry con queso cilantro. Esta de acá es una quesadilla rellena de puré de papa con quesillo. Tiene salsa roja martajara de chile serrano, huitlaco chasado que es el hongo del maíz con aguacate, verdolaga y elote baby. Wow, este es un arte. Me gustó el plato, la presentación, los colores. La presentación está súper. Sí, y esto. Me gustó también esto. Wow. Vamos a orar. Vamos a orar para poder comer. Es un día, vamos a mirar donde es un poquito de mirar. Amén. Provecho, provecho. Wow. Muchos preguntarán por qué no está solecito aquí. Ah, sí, puede ser que muchos. Porque este restaurante conocí por ella, por solecito. Pero ella trabaja de 8 a 5, entonces es un poco difícil de grabar en la mañana y en la tarde. Bueno, es imposible, sí, por su trabajo. Si nos da oportunidad, tal vez a la 5 nos encontremos sin grabar. Sí, puede ser. Nada seguro, nada seguro. No quiero molestar porque puede ser que esté muy cansada de todo su trabajo. Y no, no, no. Aquí lleva todos los ingredientes que me encanta. Puedes ver que la yema está escurriendo como me encanta. Aprovechito. Qué combinación de sabores. Wow. Sí, ¿puedo? Este te va a encantar. Eso sí. Si fue buena decisión, me llega a que no. Súper, súper. Así se ve. Ah, y mucho queso. Mucho queso. ¿Nos duramos? Aquí sí, les voy a decir, demasiado rico. No hay otra palabra que describir. Está demasiado rico. Es que la combinación de los ingredientes y los sabores es como cuando muerdes una vez, explota. Explota literalmente en tu boca. Wow. No puedes esperar más. Sí, no. Prueba, prueba los dos. Mira, hay un sabor que nunca he probado. Sí, pero la verdad que todos los sabores tienen una combinación muy, muy buena y explota en tu boca. Sí, es. Combina muy bien. Está muy rico. Muchas gracias. Gracias. Felicidades. Demasiado, demasiado. Wow. Este digo que era otaku y este una quesadilla. Una quesadilla. Pero una quesadilla que no... Nunca hemos probado. No. Wow. Último bocado. Este es una blandita. Es una tortilla que de base tiene frijol con hoja de aguacate, setas rosas en escabeche, setas morenas asadas, quelita y quintonil que son las plantas por encima, cilantro, queso asiago y cebolla encupida en betabel con sobrasada que es un embutido español de cerdo que se hace en Oaxaca. Yo les pido que lo corten como si fuera una pizza, lo prueben y después le pongan salsa si les gusta. Ok, muchas gracias. Esta es una pizza mexicana. Voy a probar sin salsa y después con salsa. Es que el frijol. Y champiñones. La seta. Wow. Qué combinación. Wow. La felicitación es el ché. Nosotros más porque lo único malo de aquí de este restaurante es que tenemos que comer y comer y comer y comer. Y porque no sabemos qué nos va a traer y nos estamos sorprendiendo en cada plato que nos trae. Tengo mucha curiosidad. Sí. Cada platillo no tiene nombre. No tiene nombre. Pero está... Esta es una picadita. Es como un sope. De base tiene jitomate cherry con piñón. Tiene ralladura de limón, queso de cabra, flor de calabaza y todo está cocinado en aceite de oliva. Te pido de favor no le pongas nada. Esta es una durangueña, tortilla que cuando infla se parte a la mitad y se rellena de lentejas sazonadas con cúrcuma. Tiene una ensalada encima de durazno encurtido con cebollín, cacahuate, cilantro y un poco de flores llamadas pensamientos. Muchas gracias. Este es para mí. Este es para ti. Este es para mí. Tiene flor de calabaza. Este es para ti. Queso de cabra. Es que dice que este tiene un flor que se llama pensamiento. Voy a comer para poder pensar bien. Es que este tiene lenteja. A mí me encanta lenteja. Es que me encanta la presentación. Sí, me encanta todo. Es que huele a curry. Sí, huele a curry. Por la cúrcuma. ¿Huelelo? Sí. Voy a probar. Es que la combinación de todos los ingredientes hace un sabor exquisito. Diferente, único. Pero súper bien. Aquí me quedo. Mira. Aquí me quedo. Este es para verano. Peso de cabra. Flor de calabaza. Te va a encantar esto. Todo me encanta. Me tiene amarrado. Entonces, vamos a seguir disfrutando nuestro último platillo. Vamos a terminar nuestro último platillo. Y después de aquí nos vamos a ir por un postre que también nos recomiendo solecito. Unos churros, mejores churros de México. Que llevan como más de 80 años aquí. Vamos a comer hoy. Vamos a engordar. Adiós. Ya estamos en la churrería El Moro y dice que 1935. Desde 1935. Entonces lleva 86 años, wow, muchísimo, el señor del Uber nos dijo que sí era muy famoso. Era muy bueno, el chocolate también, ¿no? Sí, dijo que malteada también, pero como está haciendo frío, vamos a pedir un chocolate caliente y con unos churros, ¡a comer! Ya tengo mi chocolate caliente que está oliendo muy rico y mis churros, están enormes, yo pensé que eran chiquitos, sí, lo preparó en el momento, ahorita está calientito. Por alguna razón tendrá 85 años, azúcar y canela, está enorme, voy a probar. ¡Wow! Está muy espumoso, está muy rico el chocolate caliente. Aquí nos vamos a despedir y así fue nuestro mini tourcitos de gastronomía aquí. Muchísimo valió la pena aquí en Ciudad de México. Si están aquí, les recomiendo que prueben de verdad ese restaurante que se llama Expendio de Maíz. Sin nombre, en la descripción les dejo su nombre, su Instagram y también su dirección. Ese es el mejor restaurante que hemos probado hasta ahora. Muchas gracias por acompañarnos en este video, espero que hayan disfrutado. Espero que hayan disfrutado todas las comidas que les he mostrado. Muchas gracias, cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! ¡Jú! ¡Hola, Garou! ¡Garou! Le gusta a hombre. ¡No! ¡Le gusta, no! ¡Y on y si, también! No, 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 no.